Más información www.hormigas.com 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 si quieren el paradón son los saludos para monterrey para los tigres para los tigres que estamos celebrando hoy todos vienen de monterrey y como gritan en monterrey a ver ustedes señales de monterrey somos como gritan en monterrey a ver una porra para los tigres también todos son tigres aquí a ver amargados porque muchas gracias y ustedes son los solitarios bueno suerte en su regreso en el Gusta mal lo que tiene hoy Las Vegas Este primer rayito de café Sentí cuando el sol se asoma en mi ventana Llegué en la mirada De un hermoso amanecer Me gusta escuchar la paz de las montañas Mirar los colores del atardecer Sentir en mis pies la arena de la playa Y lo dulce de la caña Cuando beso a mi mujer Sé, sé que el tiempo lleva prisa Pa' borrarme de la vista Pero yo le digo que Ay, qué bonita es esta vida Y aunque a veces duela tanto A pesar de los pesares Siempre hay alguien que nos quiere Siempre hay alguien que nos cuida Ay, qué bonita es esta vida Y aunque no sea para siempre Si la vivo con mi mente Es bonita hasta la muerte Con tensiones y de fin ¿Cómo está la vida? ¡Eso me ganas! ¡Eso! ¡Eso! Me gusta escuchar la voz de una guitarra Y mirar por aquel amigo que se fue Sentir el abrazo de la madrugada Y llenarme la mirada Y llenarme la mirada de otro hermoso amanecer Me gusta escuchar la paz de las montañas Mirar los colores del atardecer Sentir en mis pies la arena de la playa Y lo dulce de la caña Cuando beso a mi mujer Sé 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 que el tiempo lleva prisa Pa' borrarme de la vista Pero yo le digo que Ay, qué bonita es esta vida Y aunque a veces duela tanto A pesar de los pesares Siempre hay alguien que nos quiere Siempre hay alguien que nos cuida Ay, qué bonita es esta vida Y aunque no sea para siempre Si la vivo con mi mente Es bonita hasta la muerte Con tensiones y de fin Ay, qué bonita es esta vida Ay, qué bonita es esta vida Buenas noches mi Vegas ¿Cómo anda el ánimo? ¿Tienes ganas de cantar? Sí Ah, eso Muy bien Nosotros también Y ahora quiero tomar un momento Porque les quiero contar Algo muy importante ¿Les digo? Sí Pues qué creen Sí Me acaban de dar Una de las mejores Yo creo que la mejor Noticia de mi vida ¿Voy a ser papá? Sí Que inicia Estoy muy emocionado Y pues esta siguiente canción Se la quiero cantar Por primera vez A mi chiquito Que viene en camino Muy chiquito Muchas gracias Mi sencillo Te amaré Te amaré Te dará vida Todo el tiempo Siempre te amaré Y tu alegría Y tu lamento No te dejaré Siempre ahí Estaré 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 Cuando no encuentres el perdido Te acompañaré Cuanto de pronto tu destino Te pueda traer Mucho más Como bien Estaré Estaré En cada finesta De cumpleaños Y te abrazaré Diré contigo A donde sea Aunque tus ojos No me vean En cada lume Y en el viento Estaré 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 En cada meta Conquistada Te recibiré En tu salida En tu llegada Con cuando no conquistes nada En el fracaso En el truco Te amaré Con tus virtudes y fracasos Siempre te amaré Siempre te amaré Cuando en el sendero se hable largo Yo te alentaré Siempre así Estaré 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 Como la sombra De un árbol Te protegeré Como el agua De algún lado Te refrescaré Te refrescaré Siempre así Te amaré Estaré 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 En cada meta En cada meta conquistada En cada meta conquistada Te recibiré Estaré 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 de productor y director y acá está el compadre Mi modo al parecer no vamos a funcionar para poder olvidar estoy buscando un tutorial Nuestra idea no es correcta me hacía un sal de la cocha pa' que te vas y regresas no más causas descontrol Siempre te aprovechas de mí y me buscas cuando estoy casi a punto de olvidarte ya déjame por Dios ser feliz y si no es tan lo sé no vengas a ilusionarme tú por tu lado y yo por mí cuando su amor he siguió a las botellas buscando el olvido De arriba los borrachos también siempre te aprovechas de mí y me buscas cuando estoy y si junto a toda la vida tenga déjame por Dios ser feliz y si no es tan lo sé no vengas a ilusionarme tú por tu lado y yo por aquí por tu amor he siguió a las botellas buscando el olvido buscando el olvido muchas gracias muchas gracias compa ahorita regresa compa ahora sigue una que pues bueno si se la saben cántenla conmigo yo voy a hacer una dinámica quiero hacer una dinámica por cierto en donde me gustaría dividir de la mitad para acá al equipo A y pues la otra mitad será el equipo B ok vamos a ver quién gana a la hora de cantar y es una dinámica que vamos a seguir que voy a seguir usando durante el concierto al rato verán por qué pero bueno cuando me ponga para acá es el equipo A cuando me ponga para acá equipo B a ver un grito del equipo B a ver el equipo A a ver el equipo A va a estar bueno señores vámonos para acá todos ya terminan como comenzó sólo cambiamos hora por vez y yo cargando todas tus maletas No me dejes nada, por favor, si no te toco hasta mi corazón ¿De qué me siente ahora que me dejas? Mi beso, amor, la adhesión, me duele más que tu silencio ¿Qué voy a hacer de mi sufrimiento? Mi beso, amor, la adhesión, me duele más que tu silencio Mi beso, amor, la adhesión, me duele más que tu silencio Mi beso, amor, la adhesión, me duele más que tu silencio ¿Qué voy a hacer de mi sufrimiento? Dime si vas a volver algún día Dime si dejo una luz encendida en algún rincón de mi vida Dejo apagar la ilusión Dime, por favor, si me ha todo un golpe este amor Por favor, si me ha todo un golpe este amor Muchísimas gracias Muchísimas gracias Vegas Este set se lo dedico a mi abuelo, a mi tata Muchas gracias por todo su apoyo incondicional Y esto, pues, toda la gira, pero esto va por él Y esta que viene es para todos los borrachos Si se la saben, otra vez Misma dinámica No les gusta en sus dimensionarios Para esta hora voy a pedir que se vayan parando Para generar ánimo Las primeras filas Y de ahí, pues, la pelea de atrás Quisiera morirme de una buena pena Porque esto de mal te meterá con problemas A través del vaso ya miro tu cara Las ganas de verte No se van con nada Tengo mucha prisa morir a buscarte Luego la arrepiento Y ganó el coraje Fue la decepción Más grande que he tenido Lo que tú me hiciste Es lo peor que he vivido A ver Y de ahí, pues, la pelea de atrás A ver A los cuantos tragos Me olvidó de ella Ella me cambió Por unas monedas Y hoy quiere volver Mejor que no vuelva Porque ya no quiero Saber de su vida Recuerden sus besos Solo me la estima A través del vaso Yo no sigo bien Pero como un loco La sigo queriendo La sigo queriendo A ver Lo hicieron muy bien acá, eh Vamos a ver qué tal A ver si se sienta A ver si se sienta Dime que el dinero A ver si se sienta 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 No me olvido de ella Ella me cambió Por unas monedas Y hoy quiere volver Mejor que no vuelva Porque ya no quiero saber de su vida Recordar sus besos y solo me desistir A través del vaso ahora sigo viendo Pero como un loco la sigo queriendo La sigo queriendo Muchas gracias ¡Gracias! 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 Así que está por la misma vela y voy a verte ya Así, así por la misma vela Y voy a verte ya, sin la mentira vela Dices que tus corazones me han hecho frío Dices que yo soy un poquito que me corto por querer Esas noces a mi ser de frío, así que yo soy un poquito vacío Así, así sin la mentira vela Y te estás por la misma y te estás aquí, así que yo soy un poquito vacío Y voy a verte ya, sin la mentira vela Así, así, así sin la mentira vela Y te estás por la misma vela y voy a verte ya Así, así, así con la misma vela Y voy a verte ya, sin la mentira vela Voy a sentirse yo Así, así, así sin la mentira vela Y voy a verte ya, sin la mentira vela Que nunca verte llenar Si, tantita pena ¿Cómo que se encontró? Dice Yo venía junto a adorar a las mujeres Y de mujeres tal ríos no me despido Aunque haya algunas que conmigo han sido tres Otras en cambio me han hinchado en un lado de la vida Y de mujeres tal ríos Desde el momento en que la luz me vieron y me aburrían Ay Dios, entre sus brazos Son las mujeres tal ríos la vida entera Manten puesta la mitad de mis triunfos y fracasos No es la mujer y el grimo ser Que no es un hombre con su niño para alegrar El corazón con su presencia Y hasta la flecha no va a ser Como el carrito de una mujer Cuando se entrega sin medinas Y de mujeres tal ríos Y de mujeres tal ríos Y de mujeres tal ríos Que no es una mujer Y con esa canción, a leer el contorno de un cabrón que por amor a una mujer no le ha tirado. Y con esa canción, a leer el contorno de un cabrón. Y con esa canción, a leer el contorno de un cabrón. Y con esa canción, a leer el contorno de un cabrón. Y con esa canción, a leer el contorno de un cabrón. Y con esa canción, a leer el contorno de un cabrón. Y con esa canción, a leer el contorno de un cabrón. Y con esa canción, a leer el contorno de un cabrón. Y con esa canción, a leer el contorno de un cabrón. ¡Venga! ¡Venga! ¡Vamos a cantar como si tuviéramos dos años encerrados! ¡Vamos a cantar como si tuviéramos dos años encerrados! ¡Vamos a cantar como si tuviéramos dos años encerrados! ¡Vamos a cantar como si tuviéramos dos años encerrados! ¡Vamos a cantar como si tuviéramos dos años encerrados! ¡Vamos a cantar como si tuviéramos dos años encerrados! No encuentras más voluntad para los hombres Y el llanto del desprezo deshacer A mí no voy a dar el tiempo un consejo Si quieres disfrutar con sus plazeres Consiguen a mis pasos que quieres Otro apuntado no me hagas que me haces Igual que me haces sin la mujer ¡Dicen! Por un beso de la mujer que curará Asfixialas con un beso silencio Contáñalas en todas tus peloturas Vámonas con flores, con canciones, con desfaches Que no haya un aburre en este mundo Que pueda resistirse a estos detalles ¡Aquí eres! ¡Aquí eres! Tú eres mis sueños, tus señores, a mí voy a dar tu luce. Si quieres tomar de esos plazeres, consigue dar mis cuáles que quieres. Poco a tu patrón, ha sido infieles, y vuelves de encima a la fe. Poco a tu patrón, ha sido infieles, y vuelves de encima a la fe. Patatas, a mis flores con tus canciones en tus falles Que no hay una mujer en este mundo Que pueda resistir sin estos verdades ¡Muy buenas noches! ¡Pispe! ¡A la noche está aquí esta noche! Aquí con todos ustedes Regresando Después de tanto tiempo Muchos hemos sufrido muchas cosas Algunos otros hemos perdido a seres queridos Pero esta noche los invito A que se olviden de todo Y que la música sea nuestra música que nos suma, que nos llene de alegría y de orgullo y esto es hecho en México vamos a disfrutar esta noche a México ya tenía muchas ganas de regresar con todos ustedes y voy a descantar, muchas gracias y como siempre les digo, gracias después de tanto y tanto variedad de espectáculo que hay aquí en Las Vegas que hayan preferido venir a ver el espectáculo yo los saludo, muchísimas gracias, los quiero mucho y mi alma, muchísimo, nos vamos a pasar muy bien venga de maestro Joan Sebacio que se nos hagan actor de esta película esto es nunca la amor debe subir pero el gusto estar con él es lo que cuenta salgada la ventaja quedó aquel perdedor lo he sido yo yo que estuve y fui de mi conquista y el que ya tiene con el solito pero que quiero ver por aprender por aprender así la bestia de una asfíl divina que estuve cuando más de niña cuando hay una alegría sentirse en fe no estuve pero estaba loco por volver a ver estuve como quería hablándome para que buscante la justicia y el sol es que estuve en su cuerpo fuera de su corazón y de su corazón y de su corazón estoy y estoy a punto de matar pero en mi corazón y de su corazón Y ya te cuento Era un amor ciego y te viena Y ahora me dio felicidad Pues te estuve cuando amaba Te veía como yo no quería Chantís la mujer Yo no estuve, te estaba roto No vuelve la pena No estuve, te estaba roto Y nada me acabo de buscarle Justo y no solo Eres que ve su cuerpo fuera De su corazón Eres que ve su cuerpo fuera De su corazón De su corazón Y nada me acabo de buscarle Que te ve su cuerpo fuera Y nada me acabo de buscarle Lo puedes buscarle Lo que me acabo de buscarle Lo que me acabo de buscarle Lo que me acabo de buscarle que la canta en todo. Después de vivir para ti, sin decirme adiós, yo te invito a ti. ¿Qué? ¡Quieres un saludo! ¡Quieres un saludo! ¡Quieres un saludo! ¡Quieres un saludo! Y que me enciendas, mujer, solamente conmigo, hoy tengo clases, chicas. Hoy tengo ganas de mí. Quiero apagar en tus labios la sed de mi alma y me escupir el amor juntos cada mañana. Hoy tengo ganas de ti, hoy tengo ganas de mí. Hoy tengo ganas de ti, hoy tengo ganas de ti, hoy tengo ganas de ti. Es alguien que te perdió Hoy busco en la noche el saludo de tu voz Y no me descontes para tenerte de mí Lléname de ti, lléname de ti Que a tus manos hay que buscarme a mí Y que tú sientas con él, te aprendes conmigo Hoy tengo paz a ti, que Hoy tengo paz a ti Que a vosotros nos vinos más en el agua Y que a tus manos hay que buscarme a mí Y que a tus manos hay que buscarme a mí Hoy tengo paz a ti Hoy tengo paz a ti Y que a tus manos hay que buscarme a mí Y que a tus manos hay que buscarme a mí Y que a tus manos hay que buscarme a mí Y que a tus manos hay que buscarme a mí Y que a tus manos hay que buscarme a mí ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! 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 Muchas gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias. 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 A ver si reconocen estas dos canciones. Gracias. 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 Like. Gracias. Parece. ¡Aquí se vea dormido o te preguntaron y casi sin pensarlo! Les dije que a tus labios no me recono, ni para acostumbrarme a un extrañante canto ¡Aquí se vea dormido, a mí me sabe a llorar y a mí la amanecida! Todita es culpa tuya, a veces casi a fuerza, buscándome en otras gentes Buscándome en mi hogar Y ya que se me olvido, sin duda, me besame a ti Y eso es lo que me asusta, por más alcohol que tome No puedo pensar que la herida fue... ¡A ver, ayúdame! ¡Aquí se vea dormido, sin cuestión tanto miedo de volverte a ver! Me llamo a ser tus labios, te veía gustando a nadie Pensando que eres tú, buscándome en su cuerpo Por eso se pregunta... ¡Aquí se vea dormido! ¡Aquí se vea dormido! ¡Aquí se vea dormido, sin duda, me besame a ti! ¡Aquí se vea dormido, sin duda, me besame a ti Si ves que tanto quiero de no volverte a ver Que ya no seré tu dueño ni al despertar con alguien Pensando que eres tú y mirándote en su cuerpo Por eso sin preguntar a quién sabe por ti Les pido que haces besos Muchas gracias, señores. Muchas gracias. Voy a ir al baño, voy a ir al baño. 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 ¡Gracias! 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 Señores! ¡Marichidades! ¡Viva los héroes que nos dieron patria! ¡Viva! ¡Vivindaro! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva Morela! ¡Viva! ¡Viva Joseja Ortiz de Domínguez! ¡Viva! ¡Viva Allende! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva Aldama y Maltamoros! ¡Viva! ¡Viva la Independencia Nacional! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! Tienes el arco de provincia, no eres ahí, te vas a pelucular Abretejadas, descanarte yo, salte un palo, más poca se ve yo Vamos a la cara, vamos a la cara, no eres azul a tierra, vamos a la cara ¡Esto es un bien, que no se hace! ¡Esto es un bien, que no se hace! ¡Esto es un bien, que no se hace! ¡Se ve yo, salte un palo, más poca se ve yo ¡Esto es un bien, que no se hace! ¡Esto es un bien, que no se hace! ¡Suscríbete al canal! 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 Por asegurar la sonrisa de tu alma buscando a vivir Yo podría empeñar lo básico que tengo, que es mi libertad Y si no lo amamos en tu estado, sería tu juguete por mi voluntad Y si me aclaro, son tus brazos sacados de felicidad Y sería el honor, el amor santo esclavo, sería tu juguete por mi voluntad Y si me aclaro, son tus piernas sacados de felicidad Y si me aclaro, son tus brazos sacados de felicidad Eso y más También, dentro de todo este tiempo tuve el tiempo para hacer colaboraciones con Grandes compositores jóvenes Como Nathanael que ya canté Y esta canción que voy a cantar de... Cristina Maduro De un montón menos de ratos, con tu coro estando rotos, que en el piso. He perdido un montón de otras heridas, he probado varios labios y camisas. Tú le hiciste por mí, y yo sigo todavía con lo mismo, y es que no lo hice. Y me duele, porque yo no tengo una copa de piernas ayeres. Así no conmigo el vacío que dejó, perderte. Y me duele, porque tú con la misma persona me pasas al frente. Y lo odio, porque en mi lugar sí supo quererte, que me fue realmente tan feliz. Y me duele, porque yo no tengo una copa de piernas. Y me duele, porque yo no tengo una copa de piernas ayeres. Así no conmigo el vacío que dejó, perderte. Y desde que te fuiste, me guíe en un cuerpo, el corazón y el pez. Y me duele, porque yo no tengo una copa de piernas. Y me duele, porque yo no tengo una copa de piernas. ¡Gracias! 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 No me lo darás ¿Por qué eres? ¿Por qué no me está en mis pies? ¡Gracias! Que no queda otro camino Te quedará para el mar ¡Gracias! 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 ¡De verdad! no tiene una idea como me llegan de lembranzas de cuando yo estaba empezando mi carrera, que yo empecé con mi padre y estar empezando otra vez que se me quita la misma historia que haces este que toco conmigo de verdad, gracias es un honor para mi muchas gracias papito es un honor estar aquí, muchas gracias por recibirme encantado y cuando quieras vamos a cantar ahora una canción que les va a dar más recuerdos ¡Gracias! 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 ¿Qué te parece papá? si aplicamos la dinámica de las vitales a ver cuál canta mejor tú todos vayá yo vayá acá cantábamos acá cantamos mi padre estos son mi gallos ¡Gracias! 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 ¡Fuerte! Si tú sabes que me quiero con un solo corazón con todo corazón con todo y todo ser tú eres el agredo de mi única ilusión Es mi única ilusión, mi única ilusión Me da callar a mis angustias Con un poco de chequeo, con un salón Que es todo lo que fría, que es todo lo que no sea Y mi pobre corazón Muchas gracias Muchas gracias Un aplauso para Juan Panamé Gracias ¡Volta! 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 Que tiene Volta Esperaba no llegué Pero Tengo una canción muy especial Para mi papá Que se la voy a cantar Me cuesta uno y la mitad del otro cantarla Pero como recomendación es para los papás Si no lo han escuchado pongan la atención Y vamos a pasar el video que a mí me parte el alma Por si lo quieren ver, se lo recomiendo ¡Vamos! Poco a poco te das Poco a poco te das Y se va igual que la aurora, un poco teme más. No olvido pasar el tiempo, y por más que yo lo intento, no he podido detenerlo. De niño yo le dije a Dios que quería ser grande, pa' ser como tú. No sabía lo que pedí, aunque en verdad no quería. De niño yo le dije a Dios que adelantara el tiempo pa' estar junto a ti. He cambiado de opinión, aunque el ser como tú es un verano. Detente, no camines hacia donde corre el tiempo. Repárame mejor este momento, y enrolla tus brazos al niño que ama, papá. Detente, y juntos caminemos de regreso. Regálame en la frente un tierno beso. Y con mis ojos el tiempo poder dejar para ser por siempre el niño de mi amor. Regálame en la frente un tierno beso. 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 Cambiando de opinión, aunque seré como atrezo, gran olor. Detente, no camines hacia donde corre el tiempo. Y acá va de mejor este momento. Y engole en tus brazos el niño que ama a papá. Y detente, y juntos caminemos de regreso. Regálame en la frente un tierno beso. Y con mis ahorros el tiempo poderte comprar. Para serlo siempre niño de amor. Gracias. Gracias, gracias por favor. Fuerte, espalados. Muchas gracias. Más fuerte el aplauso. Gracias. No sé qué te duele. Que yo no quiera verte aunque en alguna noche te esperes. Que en tu alma llevo a tantas mujeres. Sé que te duele. ¿Cómo te duele? Que en el texto más gusta no arrepentir. Que no puedes mentirme porque ya sé que quién eres. ¿Cómo te duele? Tú te enamoraste de mi voz. Que te sigues tú detentido. Tú no lo hiciste como yo. Y ahora te lo siento y te dije adiós. Oye, te quedaste conmigo. Ya no te quedaba contigo. ¿Qué te duele? Sabes que mis canciones y nuestra joya no rindan. Y aunque el amor te juega. Y con recuerdos son mi pan. Y te persigna. Sé que te perdé. Que vayas en las noches enamorando mentiras. Porque con ese cabo solo miras otra vida. Pero a mi vida se te perdía. ¡No te perdía! ¡No te perdía!